También la esperanza que no terminó Tú eres mi cena, la estrella que alumbra La noche oscura por donde yo voy Tómame en tus brazos, no me dejes solo Llévame a la roja más alta que yo Llévame a la roja, llévame a la roja Llévame a la roja más alta que yo Tú eres mi refugio, mi fuerte, confiante También la esperanza que no terminó Tú eres mi cena, la estrella que alumbra La noche oscura por donde yo voy Tómame en tus brazos, no me dejes solo Llévame a la roja más alta que yo Llévame a la roja, llévame a la roja Llévame a la roja más alta que yo Tú eres mi refugio, mi fuerte, confiante